qué tal amigos cómo están aquí les traigo un nuevo vídeo vamos a quitar y poner el distribuidor eléctrico de una nissan exterra modelo 2000 lo vemos vamos a remover estos dos tornillos con un desarmador de cruz más uno aquí en la parte de atrás se encuentra el otro es el mismo proceso antes de aflojarlo completamente que no nos cueste vamos a desconectar este conector que va aquí está una palanca de la impresión hacia abajo y lo desconecta es éste aquí lleva otro conector tiene una palanca en la parte de abajo le van a hacer presión hacia arriba y lo van a jalar ahora sí procedemos a aflojar completamente el otro tornillo como ven ya lo aflojamos esta es la tapa del distribuidor aquí como pueden ver adentro está lo que es el rotor esta parte es la que a veces se daña y hace que no cueste que arranque el motor también es muy importante revisar esta parte de aquí adentro son como carbones que llevo aquí donde hace contacto los cables estos cables de todo esto tiene que ver con lo que es el arrancado del vehículo este es es un vehículo del año que todavía lleva el distribuidor eléctrico los vehículos modernos ya no tienen esto pero es que sí entonces aquí esta es la partecita del rotor si en caso que la quieren cambiar tiene un tornillo un tornillo de cruz aquí lo van a remover lo van a remover lo van a remover lo que es la parte del rotor a veces esta parte se daña y eso hace que nuestro vehículo no encienda entonces porque esta parte de aquí se desgasta y ya no hace contacto entonces a veces cambiando esto ya no puede ser bien entonces para instalarlo nuevamente pues van a ponerlo así como va acuérdense la posición en que estaba esto tiene que estar hacia adentro ponemos el tornillo nuevamente como pueden ver amigos aquí me pasó un accidente se me cayó el tornillo pero aquí tengo un imán lo voy a sacar aquí lo puedo ver como ven ahí lo pude recoger así que tengan mucho cuidado a la hora de instalar este tornillo si es posible voy a tratar de meterlo con el imán voy a tratar de dejarlo ahí que no se me caiga así que les doy una recomendación amigos siempre si pueden es muy importante que tengan un imán de estos porque nos ayuda mucho cuando se nos cae un tornillo incluso si cuando estamos cambiando las bujillas se nos llega por accidente a caer un algo una tuerca si es grande la podemos recuperar ahora si es pequeña y se va en el orificio donde va la bujilla pues ya no podemos hacer nada pero si es algo más grande con este imán nos podemos ayudar mucho incluso también para sacar las bujillas cuando ya las aflojamos lo introducimos en el orificio donde van las bujillas y las podemos retirar con éste muy bien como pueden ver amigos ahí ya quedó ya se instalé el nuevo tornillo ahora voy a proceder a poner de nuevo la tapa del distribuidor como pueden ver esto este este tiene modo como va entonces aquí como ven ahí quedó esa es la posición que lleva en realidad esto que moví sólo es la tapa del distribuidor el distribuidor completo es este todo lo que está aquí abajo y y y y bien amigos como pueden ver ya que ya conecté los tornillos nuevamente ahora voy a proceder a conectar los conectores eléctricos tenemos este que es el principal lo vamos a conectar aquí ya solo lo ponemos le hacemos presión hacia adentro y ahí quedó y ya lo fue conectado y bueno como pueden ver ahí quedó ya quedó conectado todo correctamente entonces bueno pues ahí quedó ya lo que es la instalación de la tapa del distribuidor eléctrico y también otro consejo amigo estos cables es importante que los cambien porque estos cables estas camionetas como ya son los modelos más viejos no usan las bobinas de encendido sino que usan estos son los cables son los que van conectados a las bujillas como pueden ver ahí está la bujilla entonces si estos cables están dañados van a tener de repente pues un misfire o van a tener problemas de encendido entonces es muy importante que se cambien estos cables para evitar también vibraciones en el motor entonces como pueden ver ahí quedó ya todo ahí les dejé el video espero les guste si les sirve por favor les pido que me den un like se suscriban a mi canal y que compartan el video y nuevamente quiero agradecer siempre a todos los suscriptores que me se han suscrito a mi canal las personas suscritas y no suscritos que ven mis videos también muchas gracias nos vemos en la próxima